en este tutorial les quiero explicar a ustedes como ustedes pueden añadirle un vídeo adentro de otro vídeo de un tamaño normal que entiende un tamaño pequeño que se vea ok déjame este este porque tenga la aplicación abierta y ya tenga importado un vídeo ya este que vamos al de fondo entonces para añadir lo otro vamos a ir aquí el botón derecho del ratón añadir pista de vídeo entonces ahora aquí le damos un clic el botón izquierdo tenemos que activarla porque está activa porque tiene la línea en rojo entonces ahora podemos ir aquí a abrir archivo y aquí vamos a añadirle otro vídeo que pretende añadirle un vídeo diferente vamos a los mismos que entiendes están los vídeos tengo un vídeo de por aquí de ok déjame añadir este vídeo que está aquí izquierda derecha que izquierda derecha aquí seleccionar entonces ahora aquí pongo la punta de ratón primero que nada déjame pararlo para que no se reproduzca y el aquí porque el palito blanco vaya al principio entonces ahora pongo la punta de ratón aquí apretó botón izquierdo y lo jastro y lo acomodo en la lista de reproducir entonces ahora aquí pongo la punta de ratón apretó botón izquierdo y lo jastro y lo acomodo arriba encima del vídeo que voy a usar de fondo espero veremos ok entonces ahora ustedes ven que está el palito aquí por eso es que no se ve el vídeo de fondo pues vamos a ir aquí aquí donde dice el signo de menos aquí está el signo de más vamos aquí el signo de menos la lupa ok ok entonces ahora el vídeo quiero acomodarlo al principio junto con el del fondo con la punta de ratón y lo acomodo ahí entonces ahora este palito blanco que quiero acomodarlo al principio de los dos vídeos un clic aquí otro más entonces ahora pongo la punta de ratón aquí sale la flechita en negra apretó botón izquierdo y jastro para acomodar los dos vídeos del mismo tamaño de largo ok entonces ahora vamos a ir aquí afuera aquí damos un clic con botón izquierdo para activarla ok entonces ahora vamos a ir aquí donde dice filtro aquí en este símbolo que dice añadir filtro aquí en vídeo entonces aquí vamos a aquí vamos a buscar esta que dice dónde está dónde está tamaño y posición aquí le damos un clic con botón izquierdo y entonces ahora vamos a marcar esto que dice distorsional ok tenemos que marcar esa que dice distorsional con la punta de ratón aquí pero todo con izquierdo y jastro al tamaño que yo quiero el vídeo más o menos yo lo quiero un tamaño más o menos ahí pongo la punta de ratón en ese circulito usted ve que sale la crucecita pero todo todo izquierdo puedo acomodarlo donde yo quiera entonces ahora vamos aquí al vídeo de fondo le damos un clic con el botón izquierdo entonces ahora vamos a ir aquí a listas de producir entonces ahora vamos aquí a darle a reproducir y se van a reproducir los dos vídeos a la misma vez que hay algo interesante ok algo interesante que este déjame pararlo este espero que lo hayan entendido entiende estén pendientes que voy a hacer unos cuantos vídeos más de estos efectos así ok son bien el dedito para arriba y nos vemos en la próxima